Telefórmula Network entretenimiento Con bombo y platillo por fin se dio a conocer a la nueva aventurera En esta ocasión le tocó a la bella actriz Maribel Guardia Ser la elegida por la productora Carmen Salinas y las hermanas Vallejo Tras meses de negociaciones la conductora aseguró que durante mucho tiempo Se había negado a hacer la puesta en escena por cuestiones de trabajo en fines de semana Pero afortunadamente se llegó a un acuerdo y Maribel se presentará en la obra solo entre semana Carmen indicó que conoce a Maribel desde sus comienzos cuando era niña A su vez Maribel Guardia se mostró agradecida Indicó que esta nueva aventura le da la oportunidad de retomar el amor por el teatro ¡Enhorabuena Maribel! Telefórmula Network entretenimiento presentó